Bueno, estamos con el alcalde de Santa Cruz de la Palma, Ancina Antona. Antona, un honor tener esta semana abierta de la Administración Pública, ¿no? Sin lugar a dudas, y además quiero agradecer a la delegación del Gobierno en Canarias y a la Administración Insular que hayan elegido la capital de la isla, Santa Cruz de la Palma, para hacer estas jornadas de Administración Abierta, nada más y nada menos que con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, los que trabajan en emergencia, diferentes responsabilidades, porque es acercar esta parte de la Administración a los vecinos y a las vecinas y también a los más pequeños, a los centros educativos. Por tanto, como alcalde, no puedo sino estar contento, feliz y agradecido que esto sea aquí, hoy en la capital de la isla. Además, Santa Cruz de la Palma siempre está dispuesta a realizar eventos, a acoger eventos, a colaborar con las Administraciones Públicas, que es capital Santa Cruz de la Palma. Sin lugar a dudas, y como capital que ejerce ese liderazgo de coordinación, de lealtad, de colaboración institucional con el resto de las Administraciones, Santa Cruz de la Palma es un municipio abierto, lo ha sido a lo largo de la historia y lo demuestra una vez más con este tipo de eventos. Gracias. Gracias.